Les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Espero que sean de utilidad mis videos, ya que el único propósito es colaborar con ustedes. Si en algo puedo servir, dame una llamada al 424-202-8718. DJ René Ramírez. Miren amigos, ¿cómo se pintean estos tubos bien famosos de la galaxia? ¡Qué chulada! Este es el producto nuevo que les quería enseñar, recién desempaquetado. Miren nada más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. En esta ocasión les voy a presentar un producto nuevo que está bien chido. Se llaman los tubos de la galaxia. Aquí los tenemos. Miren nada más. Son de la compañía J-MATS. Galaxi tubo. En este case acolchado vienen aproximadamente 6 unidades. Aquí tenemos 4 de ellas, las cuales son recargables y también cuentan con un control remoto. Con este control remoto fácilmente podemos accesar o acceder a todos los colores, modo automático, modo sonido y demás funciones. Miren nada más que chidas están estas. Estas, como dijeron en mi país, estas cachimbetas. Nada más presionando un botón, inmediatamente se encienden y con el control remoto podemos cambiar el color inmediatamente. Incluso podemos ponerlas modo sonido, como está aquí demostrado, miren. Y se miran increíbles. En esta bolsa vienen aproximadamente 6 unidades, pero también vienen en un case más grande con 12. 6 y 12 es como se están vendiendo. La verdad que no están tan caras y pueden ayudarnos a iluminar o a decorar en alguna fiesta, en alguna quinceañera. Las podemos utilizar simplemente con pegarles este imán, ya podemos colocarlas en donde nosotros querramos sin ningún problema. Miren nada más. Y como son recargables, pues podemos llevarlas a donde se nos ocurra, incluso a un campo de golf, a la playa, a una alberca, a donde quieran, sin necesidad de ningún cable. Miren nada más. Y son tan chidas que con el control remoto podemos crear una decoración muy muy padre a la hora de hacer los eventos. Así que aquí las tenemos, las Galaxi Tubo. Espero que les haya gustado. Métanse a la página para más información. Nos vemos. Hasta la próxima. Métanse a la página para más información. En la muñequita me encontré, estaba bailando sin parar. Me acerqué a su lado para ver si quería bailar. Al mirarme ella me sonrió y al mirarla me empezó a gustar. Esa noche que la conocí no puedo olvidar. Y cómo olvidarte mi amor, si vives en mí chiquitita. Y para el sonido... Y para el sonido... Yo soy feliz... Y vaya para ti... Desde Ciudad Cerdán Puebla... Sonción del amor... Para ti... ¡Suscríbete!